El día de hoy damos a conocer esta noticia que Sacha Sokol compartió en su cuenta de Twitter anoche. La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de redictimización. Sin embargo, la cantante Sacha informa que fue condenado por daño moral al violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor. En una nota informativa... Mucho gusto, tía. Sí, claro. Porque, ¿sabes qué? Por Sacha y sobre todo porque no fue mediático... Bueno, sí fue mediático, pero no fue escandaloso, no fue... O sea, no hizo Sacha, siempre se comportó como una mujer, dama. O sea, con respeto para los medios, para la gente, para la gente que pasa por lo mismo y como debe de ser, directo lo juzgado, bajita la mano y no dejó, y no dejó, y no dejó. Oye, pero es que en ese momento qué difícil hacer una acusación cuando tienes 14 años y Luis de Llano tenía 39 años. Pero es que dijo con Jordi que estaban enamorados. No, hombre, y ahí les va. Ejito con Jordi. Ahí les va. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él es que ella tenía 14 años. 14 años. Como dicen, ¿no? Fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que él ejercía. O sea, finalmente una niña se va a enamorar. No sé si de repente a ustedes les pasó que se enamoraron de un primo o de un niñito en la escuela. Por ejemplo, hay muchas alumnas que se enamoran del maestro y no por eso el maestro entabla una relación sexual con ellas. O sea, por Dios. Pero ya tenía relaciones sexuales a los padres. Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Ya tenía? Sí. ¿O no? ¿Sí? Ah, correcto. Ahí les va. La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de re-victimización y en consecuencia la condena, entre otras cosas, es una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización. El pago deberá ser cuantificado por el juzgado. Bueno, le fue bien barato, ¿no? Pues no sé. Pues es que también esos daños no se pueden cuantificar. Ahí les va. Ella declaró que donará el pago a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual y yo creo que eso habla muy bien de ella, sobre todo en casos de niñas, niños y adolescentes que han sido afectados en sus derechos. Y todas las víctimas, dicen, merecen ser tratadas con respeto y todos los abusadores deben ser juzgadamente, implacablemente sentenciados. Y es que, ¿sabes qué? Es un delito que no prescribe, entonces es un llamado a todas las mujeres que han sufrido abuso, abuso sexual o acoso o lo que sea, pueden denunciar, tengan la valentía para que esto pare y háganlo no solo por ustedes, sino por las mujeres que están en desarrollo, por las niñas que están creciendo para que no tengan que vivir una vida llena de abusos o violentadas. Oye, más que nada, por eso lo está haciendo Sasha, dice que, pues México, pues es uno de los países con más casos de abuso infantil y por eso dice, voy a alzar mi voz y mi historia que sirva a muchas personas, sobre todo a infantes que están pasando por abuso y por acoso sexual. Sí, hombre, que lastre. Y que, pues bueno, que todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Claro, por supuesto, pero bueno, pues ya está ahí la publicación. Qué bueno, me da mucho gusto. A mí también para que aprenda, ¿no? Para que sí. Que yo creo que nadie puede hacer daño a las niñas y a los otros. Y es que debe de haber un caso para que de ahí partan más, ¿sabes? Lamentablemente. Exactamente. Alguien tiene que tener la valentía, alguien tiene que enfrentarse a todos los procesos, el tiempo. O, obviamente, la corrupción que puede haber de parte de Luis de Llana, decir, pues yo conozco a tal persona y tu caso no va a progresar. O, no sé, tiene que haber primero una batalla así para que luego sea más fácil para las demás. Para que abra paso a más mujeres. Por cierto, si usted conoce a un mecánico, Fernanda está solicitando. Mira, tuvieron que pasar 38 años para poder alzar la voz. Tenía 14 y ahora Sasha tiene 52. ¿Y qué fue lo que lo detonó? La entrevista con Jordi, ¿verdad? No, fue pero fue Luis de Llana. No, ya lo habían demandado. Yo creo que Sasha tuvo que haber tenido un trabajo emocional fuerte para poder alzar la voz y para poder enfrentarse. No, 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 pero es que cuídense que, o sea, supuestamente no se sabía y luego de repente creo que este Luis de Llana en la entrevista con Jordi. Sí. Que se fue detonante. Ahí, pum, ahí fue cuando las redes sociales explotaban y Sasha fue cuando tomó la decisión. Que decían que se estaban enamorados. Sí, porque acuérdense que Sasha no tenía proceso legal todavía, entonces a partir de eso fue cuando ya decidió... Oye, pero un proceso legal ya no es cualquier cosa, o sea, ya es... No, pues claro. Oye, ¿en qué sentido? Que a lo mejor lo dijo como de broma. O sea, ya no... Él ya está, pues, señalado por la justicia. Ah, ya, ok, ok. O sea, ya no es nada más la sociedad. Sí, no, ya es ver de verdad, pues... Y se tendrá que comportar, si quiere seguir trabajando, se tendrá que comportar con las mujeres y tener muchísimo cuidado con las personas. Y eso comete un error, si comete un error a partir de ahí. Ahora, Luis, ya no, hay que recordarlo, no hay que generalizar, pero es una camada donde regularmente así empezó las producciones o televisiones, como dicen antes. Ahora, fíjate rápido nada más, productor. Lo que dice Sacha, es que yo estaba tan chiquita que a lo mejor no me daba cuenta, pero también me daba miedo que me sacara de timbiriche. Porque en algún momento hubo una amenaza de que si yo no seguía con la relación abierta, pues me podían correr de timbiriche.